Jair Piña López es un estudiante de la UNAM y forma parte de la primera misión latinoamericana que trabaja en el proyecto Mars Desert Research Station. ¿Qué es esto? Pues esta es una investigación que simula en el desierto de Utah, Estados Unidos, una misión a Marte. El trabajo del mexicano consiste en eficientar los recursos a su alcance y mantener la seguridad de la tripulación. Uno de los objetivos de este ejercicio es terminar con el desarrollo de la cápsula Astratos que creó el mismo Jair y permitirá realizar diversas mediciones de las condiciones atmosféricas en el planeta rojo. Impresionante lo que está haciendo este estudiante.